¡Oh, oh, oh! ¡Sale, salero! Tranquilos, creo que nosotros, estos partidos amistosos nos sirven para mejorar. Obviamente los resultados de los partidos no fueron los adecuados, pero vimos nosotros como equipo virtudes que podemos colocarlas a disposición del cuerpo técnico y de lo que falta de la liga. Así que creo que jugando así como lo hicimos en estos partidos podemos sacar buenos resultados en la liga y ir sumando para acercarnos a los de adelante. Sí, obviamente la confianza que brinda el profe Hugo y tanto a Tito son esenciales para nosotros porque en última ventaja a la cancha con mucha más tranquilidad y sabiendo que tenemos los jugadores para revertir la situación. Así que, como te decía, estos partidos fueron importantes para sentirnos nosotros con mucha más confianza a pesar de, como te digo, de los resultados que fueron negativos, pero tanto en lo táctico como en la unión que hay de grupo, creo que eso va a llegar a que podamos sacar el resultado adelante del próximo partido de la liga. Siempre soy realista y con el equipo que tenemos es para pelear el campeonato, más allá de que en este momento estamos en una situación de que estamos lejos de los de adelante, nosotros vamos a darlo todo, por algo estamos en este equipo que es el más grande del país, así que todos sabemos los grandes jugadores que somos y la jerarquía que tiene cada uno dentro del equipo y eso va a servir para que cuando vaya a terminar el torneo vamos a ver a Colo Colo peleando. Yo me siento bastante bien, obviamente este semestre creo que empecé a estar mejor que el otro haciendo gol, el otro no tuve la posibilidad, ahorita ya me siento mucho mejor, con mucha más confianza, eso creo que lo he demostrado dentro del terreno de juego, me siento tranquilo del trabajo que vengo realizando y saber que eso pueda servir para que me pueda quedar mucho más tiempo aquí en Colo Colo, es lo que quiero, quedarme más tiempo y bueno, es de acuerdo a mi rendimiento, como lo he dicho en todas partes, esto es fútbol y esto es con resultados, así que el rendimiento es el que va a marcar si puedan darme la oportunidad de seguir acá en Colo Colo. Sí, capaz que puede ser eso, puede ser de esas mismas ganas que tiene de jugar y de ser protagonista, por ahí le ha jugado en contra, pero sabemos de la calidad de jugador, por algo llegó acá Colo Colo y la calidad de personas es increíble lo que es Matías, así que todos estamos a disposición del cuerpo técnico, Matías está haciendo las cosas bastante bien, igual que los 30 que venimos trabajando y sabemos que en algún momento lo vamos a necesitar y lo importante es abrazarlo, arroparlo para que cuando esté con nosotros pueda desempeñar su juego.